Atención. El siguiente video se realizó para fines exclusivamente de entretenimiento. Las opiniones contenidas o manifestadas aquí, no pretenden ofender ni cambiar las creencias religiosas o ideológicas de ninguna persona. La verdadera historia de Medusa. Medusa fue víctima de violencia sexual y la historia que conoces la convirtió en una villana. Medusa es uno de los personajes de la mitología griega más fáciles de reconocer a simple vista. Con su inconfundible cabello de serpientes y el poder de convertir a quien la mire en piedra, es uno de los monstruos más populares en las historias de la antigüedad. Pero hay una parte de su historia que no todos conocen y que cambiará tu perspectiva por completo. La mujer serpiente no siempre tuvo una apariencia escalofriante. Medusa era una de las tres hermanas gorgonas, una clase de monstruo femenino. A diferencia de Steno y Eurya Led, ella era la única mortal en la familia. Ovidio fue un poeta romano considerado como uno de los más importantes en la literatura en latín y también fue uno de los primeros en describir cómo fue que el ser mitológico se convirtió en una terrible criatura. La enciclopedia de historia antigua cita a Ovidio de forma breve, pero impactante. Medusa era una hermosa joven y Poseidón la deseó para él. El dios de los mares la atacó y la violó dentro de un templo dedicado a Atenea. La diosa Atenea tomó este ataque como una ofensa y castigó a la mujer dándole serpientes en lugar de cabello y con la maldición de convertir en piedra a quien mirase. Después de ese capítulo, viene el más popular. Aquel en el que Perseo mata la temible medusa. El rey Polidectes estaba enamorado de Dánare, la madre de Perseo. Su hijo no aprobaba esta relación porque consideraba que el soberano carecía de honor. Para deshacerse del hijo, Polidectes le pidió que le consiguiera la cabeza de la gorgona. Los dioses ayudaron a Perseo en su misión y le brindaron regalos para asegurarle la victoria. Hermes le dio las sandalias aladas. Hades le dio el casco de invisibilidad, una espada y un escudo espejado, el cual fue una pieza clave en su triunfo ya que le permitió acercarse a Medusa y evitar su peligrosa mirada. Cuando Perseo la decapitó, de su cuello brotaron el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Ambos son considerados como los hijos de Poseidón, lo cual quiere decir que fueron fruto de una violación y que Medusa estaba embarazada cuando la asesinaron. No es una noticia insólita que la mitología griega esté plagada de relatos de abuso y violencia, pero es interesante y trágico descubrir que Medusa aún es recordada como un monstruo cuando su único crimen fue ser atractiva. Medusa resultó no ser el verdadero monstruo en esta historia. No todo lo que nos cuenta la historia es verdad, lo mejor es investigar por nuestra cuenta y veremos que nuestra opinión es lo único que verdaderamente cuenta para nosotros mismos. Medusa.